La de los ojos bonitos ya quisiera conocerla La de los ojos bonitos ya quisiera conocerla De ella hablán cada ratito y hoy mismo voy a ir a verla Verme sus lindos ojitos Que mi novia quiero hacerla Cuando escucho un locutor que transmite día con día Se me alegra el corazón y te veo en mi melodía Cantándote con amor Y decirte vida mía La de los ojos bonitos son los ojitos que añoro Quiero darte estos versitos y decirte en letras de oro Que a las de ojitos bonitos Luego de ellas me enamoro Y súbele al radio ángeles Y salúdame a la de los ojos bonitos Cuando mire a mi amigo, gran amigo, locutor Quiero que él sea testigo, dicta así mi corazón Que me presente contigo Regalarte tu canción Eres el reflejo del alma, ojitos de mexicana Como renacer del alma, aurora de la mañana Tu retrato está en mi almohada Es la luz de mi alborada La de los ojos bonitos son los ojitos que añoro Quiero darte estos versitos y decirte en letras de oro Que a las de ojitos bonito